Parece una especie de larva, ¿no? Es un adulto, una especie gigantesca de cestoide. Destruyó todos los órganos internos y atacó el sistema nervioso central. Creía que el truco del buen parásito era vivir de la criatura que invade sin matarla. No, este no se comporta así. Ingresa en el sistema como larva, se alimenta del cuerpo y luego se mueve atravesando los órganos para poner huevos. Lo mantiene vivo lo suficiente para poder reproducirse. Y luego misión cumplida. Ambos mueren juntos. La naturaleza es bella. ¿Estás bien? Me duele mucho la cabeza. Creo que intenta escapar. ¿Puedes detenerlo? Es la única prueba que tenemos de la conspiración. Amigo, es suficiente. Deberíamos llamar a la policía. No, deben estar con ellos. Me llevarán lejos y me harán experimentos. Dime qué haremos. No lo sé, no lo sé. Solo déjame pensar. Bien, vamos. Debemos salir de aquí. Vamos, levántate. Vamos. Vamos. ¿Qué haces? Duncan, lo lamento. ¿Hicieron qué? Bien. Lo tomamos. ¿Cómo supieron? Bien, es que te seguimos. Es una especie de mutante. Mordió a Tom. Está muy enfermo. Bueno, son dos idiotas. No llames a la policía. Es peor que eso ahora. Gracias.